Y esto que dice, la cumbia, la cumbia de los besos, sonido, sonido balán, ahí va Un pueblo sin música, es un pueblo sin alma La cumbia de los besos Cumbia, cumbia Está para el amigo Gabriel, el Chabelo Cumbia Un saludo para el chino, ingeniero en audio, sonido balán Ahí está para Don José, hoy en esta mañana, que ya nos están sintonizando, recordando la música viejita Y esto que dice, la cumbia, cumbia Y te despida, Dios te debe rebajar, en un pez, la cumbia de los besos Linda, bonita, que yo te debe besar Sonido, saburá De Miguel Cumbia La fuerza joven de la cumbia Mura hipocasía Mis socios de la cumbia De Puyoaco, Puebla Está para el amigo Irving Hernández Cumbia Cumbia Para la amiga Pati Club La chica sabrosita Un saludo para el sonido galán Para Mabel Pérez Seguimos trabajando La cumbia La cumbia de los besos Algo de los osos de la cumbia El beso de Pura El beso de bollajar El beso de bollajar Voy a la cumbia Un pollo de buscán Algo de unido Tu cumbia a gozar Juego que alumbra Morritas a bailar Linda, bonita Este yo te debe estar Un saludo para la amiga Leti La rockerita Ya nos sintonizó Proyectando lo más selecto de la música Cumbia Ahí está para Mabel Pérez Sonido samurái De Miguel ¡Sabor! Sonido balán Cumbia 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 Se fue Bueno Vamos a continuar Vamos a continuar con algo Algo de lo nuevo Algo de lo nuevo que ha estado sonando Música poblana Para todo Para todo el mundo Y esto que dice ¡Gracias!